Hay un detalle Hay un detalle que tenemos que tener en cuenta Nosotros tenemos dos tipos más Uno es el arquero y otro es uno de los dos centrales Eso nos garantiza, y aparte tenemos tranquilidad y superioridad técnica Eso nos garantiza la circulación transversal Pero vamos a cambiar un poquito de altura Es decir, la circulación transversal es nada más que para encontrar comodidad Para dar el pase, pero después tenés que forzar el pase largo Y dice, tenemos que forzar el cambio de altura Y la gente comprometida por los costados Cristian o Arca o Luzerhoff Denle un poquito de profundidad Lo mismo, Medina, vos vas hacia atrás Pero también dale un poquitito de opción profunda Si no estamos jugando así, constantemente y no jugamos nunca así Nosotros jugamos así para poder ir para adelante No para pasarnos 20 toques así ¿Me entienden lo que le quiero decir? Entonces denle un poquito más de profundidad Ahora cambiamos, hacemos 6 Cristian del lado izquierdo